Suenen los cueros tumbadores Ritmo caliente pa' gozar Quinten hasta la medianoche Que con mi negra voy a gozar Ritmo se pone tan sabroso Que no resisten ya los pies Si tú eres guarachero Quítate el sombrero Y ponte la rumba a gozar Oye que esto se pone bueno Vamos a bailar rumbero Que la rumba es pa' gozar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Suena la rumba rumbero La rumba está buena ya Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar De la medianoche hasta la mañana Oye mi gente quiere bailar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Galán galán Tolón tolón Guilingui la Ea no pare na' Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Suena suena los rumberos Oro la 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 Habla Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar No, no, no Si tú me paras la rumba esta noche Yo no te vuelvo a invitar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Que la rumba está sabrosona Y tengo mi negra Tú vas Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar A las seis de la mañana rumberos Vamos la rumba a bailar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Eh, ahí na' más, ahí na' más Oh la 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 Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Mira, 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 mira La gente se está gozando Si la rumba huele, está Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar De mi chivo me llevaron el cuero Y ahora yo no lo puedo sonar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar Suena, suena, suena y suena La rumba Eh, mira, que te va a llevar Suena galán galán Mi ritmo es pa' gozar La, 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 la